Tras casi dos años de que una enorme ballena recalara en las costas de Progreso, sus huesos podrán ser exhibidos cuando concluyan los trabajos de restauración del esqueleto. Actualmente los huesos de la ballena se encuentran bajo el cuidado de un equipo interdisciplinario de la Universidad Autónoma de Yucatán, bajo el cargo del Dr. Raúl Díaz Gamboa, quien ha comentado que los huesos tendrían un tratamiento adecuado de restauración y luego serían entregados al Ayuntamiento de Progreso para ser enseñados al público. Según informó Díaz Gamboa, aún faltarían procesos de recubrimiento para que el esqueleto pueda estar exhibido a la interferie, lo que tomaría un par de meses más, además de los detalles legales del Ayuntamiento para poder exhibir dichas piezas. El alcalde de Progreso aún planea la construcción del Museo del Mar, en donde se destinarían los huesos de la ballena, sin embargo se planea se exhiban en otro sitio temporalmente. Según comentaron fuentes cercanas al Ayuntamiento, los permisos de Semarnat ya se han obtenido a través de la Asociación Civil Proyecto Familiar de Chubuna Puerto para la conservación del ecosistema costero Cloduna AC, quienes obtuvieron el manifiesto de impacto ambiental para utilizar un terreno en el playón para la construcción del Museo del Mar, el cual posiblemente inicie su construcción en mayo del próximo año. Con imágenes e información de David Correa, Notivision.